Hola que tal, vamos a enviar una cubiercita que se llama Como corren fríos Es de Quijacá que se nos va a dar un saludo a toda la gente que nos apoya Sale, vamos a cantarla, se la sabe, cante la fuerte de nosotros Sobre las alas, sobre las aguas, de las organizaciones del rey Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi rey Como corren ríos dentro de mi ser Como corren ríos dentro de mi ser Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Como corren ríos dentro de mi ser Un colabo Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey Como corren ríos dentro de mi cielo Es que yo confío en Cristo, mi rey Como ríos de Guaviva, el salto es para arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento del Espíritu Santo en este momento Como ríos de Guaviva, el salto es para arriba Yo llevo dentro, confirma, confirma Este llamamiento del Espíritu Santo en este momento Es que yo confío en Cristo, mi rey Es que yo confío en Cristo, mi rey ¡Vamos! 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 ¡Vamos!